Estás viendo Baile Matancero Bueno, a mí me gusta mi bella Connie Por algo, que también es un danzón muy bonito Y a ella le gusta Nereidas Bueno, a mí me fascina uno que oí También gracias a Alejandro Grimaldo Que se llama Ropa interior Es un danzón que canta Eugenia León Ojalá lo podamos bailar pronto Porque es un tanto difícil Y a ella le gusta 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 ¡Gracias! 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 Difícil no se me ha hecho. Lo que sí necesito es practicarlo más, porque ya ves como son pasos y todo eso, pero que diga yo, no, no se me ha hecho difícil, que claro que sí, me falta práctica, que me equivoco a veces, pero pues está bien, me está gustando bastante. Música 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 Música